El Dr. Ronnie López nos presenta su sección de odontología acá en su programa Francamente. Hola amigos de Francamente, ¿cómo están? Les saluda el Dr. Ronnie López acá desde Smart Dental. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito acerca de la caries dental, una enfermedad a nivel mundial muy poco conocida por todas las personas. ¿Qué provoca la caries dental? Bueno, resulta que la caries dental la provocan las bacterias que tenemos en nuestra boca. Pero nuestra boca tiene bacterias siempre, siempre estamos con bacterias en boca. Bueno, pues resulta que cuando ellas se desordenan, cuando ellas se agrupan, cuando ellas están en lugares donde no las podemos eliminar fácilmente, entonces empiezan a hacer destrozos. Ahí empiezan a inflamarnos las encías, empiezan a provocarnos mal aliento, pero también empiezan a provocar unos desechos que son ácidos que empiezan a debilitar nuestro esmalte. El esmalte de nuestros dientes es una protección vítrea, es algo como un vidrio, que a raíz de la acumulación de estos ácidos empieza a debilitarse, empieza a deshacerse, y ahí es donde empieza a formarse la caries. Hay caries que podemos observarlas muy fácilmente, esa famosa caries negra que observamos en los dientes, pero también hay otras caries que solamente podemos observar de manera radiográfica. Son caries que se nos forman debajo de algunas calzas, debajo de algunas coronas, entre los dientes, algunas veces se nos forman las famosas caries interdentales. Esto sucede porque no nos cepillamos bien los dientes, porque no utilizamos hilo dental, y cuando las observamos, algunas veces ya es tarde. ¿Cómo solucionar el problema de las caries? Bueno, cepillémonos muy bien, tengamos una dieta balanceada, bajo en azúcares, tengamos una secuencia de cepillado muy buena que termine con un buen hilado, el uso del hilo dental, y vamos a poder tener unos dientes saludables por muchísimos, muchísimos años. Nunca olvides también tu valoración semestral con tu dentista, que te tomen unas radiografías por lo menos una vez al año para estar corroborando cómo están esas caries, y tu limpieza semestral o anual es indispensable para tener esos dientes saludables de por vida. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como dr.ronilopez, clínica.smartdental en Facebook como Smart Dental Clínica Especialidades Odontológicas.